si yo soy el doctor carlos carrasana un doctor certificado en los eeuu y yo quiero ser su doctor si usted o alguien que usted conoce ha sufrido un accidente usted debe llamar al doctor carlos carrasana porque el doctor carlos carrasana siempre te ayuda y te sana y usted siempre gana así de fácil